Esto es el mundo del mundo. Doris Bitter era una mujer que cuando la historia supo de ella, tenía 30 años y 4 hijos. Vivía en Colbert City, California, en una casa que vista por dentro era un desastre. Doris tenía problemas con el alcohol, cosa que en su momento hizo que poca gente le diera el beneficio de la duda. Así como Thomas el Apóstol, necesitaron ver para creer. Y en un paralelismo similar al de la figura bíblica, los investigadores paranormales se arrepintieron por siempre de haber dudado. Pero si algo quedó del horror de lo que presenciaron en casa de esta madre, fue la oportunidad, a una costa de la salud de uno de los investigadores, de ver uno de los sucesos paranormales más terribles pero mejor documentados de la historia. Las cosas que supuestamente sucedieron a Doris Bitter son indigestas, difíciles de escuchar. Pero para que te hagas una mediana idea de cómo era un día en la vida de esta mujer, figurate lo siguiente. Doris llega del trabajo. Siendo una mujer sola, es difícil mantener a cuatro hijos, pero hace lo que puede. Sufre de estrés. Es una persona muy pequeña, y si uno pudiera verla sin ropa, se horrorizaría de los hematomas y mordispos brutales, casi negros, que hay sobre su piel. Cuando Doris deja su cartera sobre el mueble, se siente aterrada. Tiene miedo. Sus hijos también. Cenan en silencio. El ambiente es frío y, sobre todo, tan tenso que deja cicatrices morales. Todos dejan los platos en la cocina y se preparan para ir a dormir. Cuando Doris entra a su recámara, lo que tanto la aterra, lo que tanto teme, sucede. Hoy será una de esas noches. Una fuerza increíble la vasalla. No importa que tantas veces haya sucedido ya, es un poder tan grande que siempre sorprende como la primera vez. La descripción más parecida es que se siente como cuando te chocan con un auto a gran velocidad. Algo invisible la arroja contra la pared, pero no acaba de caer al piso cuando la vuelven a levantar y la tiran sobre la cama. Las luces comienzan a partadear, los muebles a temblar, los niños gritan y lloran en el otro cuarto. Es como si la casa entera estuviera en un tormentoso pozo séptico espiritual. Y la madre por lejos es quien peor le está pasando. La mujer ya no grita, sino que aúlla de la impotencia. El terror y el dolor cuando siente que le abren la carne con unas uñas gruesas y peor, ni siquiera del todo afiladas, es inmenso. Pero lo peor apenas está comenzando. Una mandíbula fría, gigantesca y muy, muy poderosa comienza a morder la carne blanda de sus músculos. Esa que está tan peligrosamente cerca de ese órgano que la hace mover. Una suerte de tentáculo repugnante, áspero, que se mueve con una fuerza monstruosa que solo podría ser descrita como la de una multitud de hombres concentrada en un solo bulto de carne, estrangula ferozmente. Doris es víctima de un horror indecible, inenarrable, inexplicable. Y así como está, aquella cosa adimensional termina su juego previo y finalmente desgracia a la madre introduciendo un apéndice animalesco y gigante en su ya maltratado sexo. Cuando esta mujer acudió a una conferencia de dos famosos investigadores paranormales, Ari Tuff y Gary Gaynor, y entre lágrimas, logró una audiencia con ellos, suplicándoles ayuda porque estaba siendo acosada por un espectro que estos dos hombres jamás se imaginaron hasta que punto llegaba la historia. Doris fue abierta y sincera sobre sus problemas con la bebida, y eso le ganó un claro escepticismo. Pero pensándolo bien, ¿cómo iba esta mujer a caer en el alcoholismo con todo lo que le pasaba? Duff y Gaynor acudieron convencidos no por Doris, sino por uno de sus hijos, quien dijo que si bien eran una familia con problemas y peleas como cualquier otra, y que su madre sí tenía incidencias de bebida, él una vez valiente entró al cuarto para ayudarla durante uno de los episodios, sólo para ser revoloteado contra la pared por un poder invisible. Los dos investigadores, acompañados de nada menos que otros 28 colegas, curiosos tras haber visto fotografías del cuerpo de la mujer, acudieron a la pequeña casa para hacer cada uno sus propias investigaciones. Lo que sucedería aquella noche, lo recordarían por siempre con terror. Uno de hecho, sufrió un desmayo y tuvo que ser llevado al hospital. La teoría de la mayoría, es que Doris causaba el problema, pues tenía un formidable talento para generar bestiales cantidades de energía negativa, tan vasta y poderosa, que según ellos, lo que puede hacerle a una persona tras muchos años de maltrato, a ella se lo podía hacer en cuestión de minutos. Treinta hombres y mujeres, al día de hoy, dan fe, atestiguan, escriben y juran que las luces parpadearon, que había esferas de luz por todos lados, que varias cosas se movieron y que la atmósfera en la casa era de alguna manera hostil, pesada y muy amedrentadora, como una especie de sensación de peligro constante. Treinta personas de distintas escuelas que se dedican a la investigación paranormal, tomaron sus propias fotos, donde se ve claramente que ocurrieron fenómenos inexplicables. Esta es sólo una pequeña porción. Tu misma o tú mismo puedes investigar y ver más material por cuenta propia. De lejos, lo más extraño, fue que dijeron haber visto un vapor materializándose en una esquina, y que tomaba la forma de un ente de estatura enorme que no tenía rostro, pero sin un torso con una musculatura tal que rayaba en la deformidad. Doris y sus hijos afirmaban que el problema no ocasionaba precisamente una entidad muy grande y pesada, acompañado de otros dos espectros con la estatura de nanos. El caso se hizo tan legendario, que se filmó una película al respecto, llamada El Ente, la cual te recomiendo mucho. En ese fin, se le cambió el nombre a Doris para proteger su identidad. Esta historia tiene un final triste, porque ella y sus hijos se mudaron a Texas, pero en un acontecimiento depresivo que no hace sino confirmar que es ella quien arrastra los portales de estos indecibles poderes, las incomprensibles formas las hicieron hasta su nuevo hogar. Esto fue El Búnker del Cuervo. El Búnker del Cuervo.